Imagen Televisión presentó a los conductores y el foro del reality show Enamorándonos. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿tienen alguna pregunta para estos fantásticos compañeros? Sí. A ver. Por este lado, pues les quedó padrísimo el foro. Y ahorita mencionaban sobre la diversidad de gente que tendrán para buscar el amor desde jovenzuelos hasta la abuelita. Pero ¿cómo filtrar este tipo de personas que buscan el amor para no ver casos como los que vimos en la anterior emisión que se transmitió aquí en México que después veíamos a los amorosos en la nota roja, ya saben, con temas de droga, descuartizados y demás? Y es que recordemos que la versión de Enamorándonos, producida por TV Azteca, estuvo envuelta por el escándalo con varios de sus participantes, incluido uno de sus productores. No, es un casting muy, muy bien hecho, la verdad, de ya varias semanas y meses que lo están haciendo pues todos los de producción que han hecho un excelente trabajo. Nosotros nos hemos dado la tarea de verlos también, de conocerlos, de estar con ellos y la verdad son personas muy reales como tú, como yo, ya lo había dicho y neta que se van a divertir muchísimo y los van a conocer más y los van a querer. Es más, a lo mejor tú también vienes para acá. Vaya, y que hace mucho no nos olvidíamos. Saludos, me hubo un gustazo igual. Y la verdad, no sé si aquí está el departamento de casting, pero en una producción jamás, de las que yo he estado, jamás haya visto un departamento de casting tan numeroso. Y los filtros por los que pasa, cada persona que se quiere inscribir y ser parte del programa, créeme que son bastantes. Entonces, como lo mencionábamos, nosotros ya vimos todas las entrevistas por Zoom y es imposible que estén mintiendo, porque aparte te cuentan cosas de su familia, las entrevistas son en sus casas, podemos dar garantía de que eso no va a ocurrir y si han visto también los perfiles que ya se han presentado en las redes sociales y en las pantallas de imagen de televisión, se podrán dar cuenta que son personas comunes y corrientes. Me gustaría añadir un tema sobre esta pregunta. O sea, parte del ADN de imagen es que nos gusta, o sea, parte de lo que nos enamoró de este formato es justo el potencial de poder traer y de conectar con la gente real, porque la magia de la televisión es esa. Entonces, lo último que queremos es traer a gente que no busca el amor, sino que busca fama o que busca demás cosas, porque lo que nos enamoró de este formato es eso y lo que se ha estado platicando y a lo que le estamos apostando como canal es al amor, a lo real, a lo auténtico. Más allá de un tema de casting, es un tema también de identidad de nosotros como canal, de querer justo mantener lo más real que se pueda, bueno, no lo más real que se pueda, ahora sí que real en toda la extensión de la palabra a los amorosos que vengan aquí a encontrar el amor. Para Catri Paparazzi, armando el mamba negra.